Información, porque el reporte que nos envió la fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llamó la atención porque esas noticias por lo mismo. ¿Cree que pueda tratarse de una manipulación del video, presidente? ¿De qué? ¿Cree que el video se esté mal interpretando, que se esté manipulando la información? ¿Quién sabe? Lo que sucede es que me llama la atención porque ojalá y no sea cierto y que no sea como lo están difundiendo, pero me llamó la atención porque el país lleva tiene un trость de poder, que es un trnement de la dada, y es igual que fatty kör�로 de El gobierno de Michoacán Даén, ese fuerte año va a entender qué será, de causar Sáenz. Él reforma, creo que hasta lo trae de ocho columnas, va a ver, y todavía no tenemos información, pero ya lo dan como como un hecho. Fusilan a 17 en Velorio, deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer. Entonces, se está haciendo la investigación, pero hoy en la mañana el informe que nos dieron no han encontrado cuerpos, sí dos vehículos, casquillos en unas bolsas, sí partes de seres humanos, pero no tenemos más, manchas de sangre, pero no tenemos más. ¿Cuándo pudiéramos conocer más? Hoy seguramente se va a saber más, pero la fiscalía de Michoacán no nos ha enviado información. Ok, presidente. En otro tema, como ya sabemos… Gracias. Gracias.